Medellín, todos por la vida. ¿Estarás mirando alguna estrella o estarás pensando en mí? ¿Quién soy yo? Un colombiano muy amante de mi país y respetuoso de sus valores y de su riqueza. ¿Que se encuentren nuestro amor y los sueños que construimos? Medellín está haciendo un trabajo muy tremendo. ¿Que te cansaste de esta guerra? ¿Dónde tú y yo hemos sufrido? Que uno no se puede traicionar a uno mismo, ¿no? Uno es uno donde esté y uno es la república y uno es la nación donde uno esté. ¿La indiferencia o la barbarie? ¿Nunca podrá arrebatarte? Donde esté un colombiano se está construyendo Colombia y donde le duela a un colombiano algo le duele al día de doler a todo. Lo que piensas, lo que dices y el amor que entre las venas te llevaste. Que la memoria no se puede perder y que la historia no se puede repetir. Lo que sueñas, lo que cantas y este amor que en mi corazón sembraste. Medellín, todos por la vida.